Música Desde hace unos años vengo afirmando que Arctic Monkeys es la última gran banda generacional que el mundo ha visto nacer y hay un punto diferenciador crucial de cualquier otra banda que medianamente entre en esta categoría En eso refiero a que todos y cada uno de sus discos han ofrecido un cambio, una distinción Cada una de sus placas ha sido un acontecimiento particular pero con un estándar de calidad permanente Si bien de A&M se ha hablado bastante, por un lado algunos fans de antaño se distanciaron y por otro congregaron a un nuevo séquito de seguidores más casuales producto de algunos hits para masas ¿O alguien duda del alcance que tuvo una canción como Do I Wanna Know? Hay que entender que este salto comercial comercial no es en automático malo La evaluación de esto es en los como y en las maneras Y es que para las bandas hay un punto siempre donde tienen que lograr ese lanzamiento superventas A veces lo hacen sacrificando su esencia, ahí están los Kings of Leon Muse Coldplay Pero otras llevan su estilo de toda la vida al siguiente paso Con una mejor exposición, producción y accesibilidad Para esto tenemos ejemplos como el de Falls Radiohead O The Black Keys Por tanto cuando el mayor argumento en contra de ese disco de A&M es que se vendieron Es fácil saber de qué manera dieron ese paso Arctic Monkeys Pero ahora las cosas van más allá Y para dar justo en qué valor tiene este disco Es más necesario hablar del contexto que del propio contenido Porque es un hecho que la banda de Inglaterra tenía todo puesto para hacer una segunda parte de su A&M O simplemente hacer un puñado de canciones radiales que escalaran fácil en las listas de éxitos De haber sido eso creo que incluso este disco habría llegado mucho antes Pero no, lo cierto es que Tranquility Base Hotel & Casino Es un nuevo cambio de rumbo en la trayectoria de la banda Por ahí ya se dice en rumores que tal vez sea su último disco Y probablemente en el peor de los casos sea un suicidio comercial Pero eso solo lo responderá el tiempo Parece que ahora es un hecho total que Alex Turner es el centro de la banda sin objeción alguna Su estilo particular que demostró por ahí alguna vez para un soundtrack Lo hecho con The Last Shadow Puppets hace más de 10 años Y reforzado con su regreso hace un par Se percibe más presente que nunca Turner se ha vuelto un devoto de este pop retro de bajo perfil Con pinceladas de jazz De un crooner trasnochado Y un adicto al piano y sus semejantes Tanto que prácticamente el poder de uno de los bateristas más célebres de la actualidad Como Matt Helders está relegado Y las guitarras tanto del frontman como de Jamie Cook Están desaparecidas o apenas toman papeles secundarios Pero también es ciertamente difícil imaginar Que Alex Turner haya hecho esto solo Sin duda proviene del trabajo de la banda completa Y esto se manifiesta en esa calidad aparentemente esquiva Que sabe a poco pero también reta a volver a prestarle atención Para descubrirle algo nuevo Se entiende ahora por qué la banda decidió no lanzar ningún single previo Porque además de tener el estatus y renombre para darse este tipo de libertades El haberlo hecho habría prácticamente evidenciado todo el disco Un tranquility bass que como bien lo dijeron Requiere de unas 10 reproducciones para comenzar a engancharse a él Es sumamente extraño que el nuevo disco de una banda Que se ha caracterizado por ser un gusto inmediato Instantáneo Por haber hecho una decena de los mejores riffs de guitarra de los últimos años Y tener singles y canciones en la memoria colectiva Para dos recopilatorios de éxitos Carezca de todo esto Pero también lo más cierto es que de nuevo Este es un compendio que no se parece a ninguno de sus 5 predecesores El nuevo trabajo de Arctic Monkeys es uno de esos que se deben de escuchar de inicio a fin Que se entiende como un todo Que en sus momentos más sutiles acaricia a los oídos para provocar placer Antes que buscar crear algo memorable Como lo declara en Star Treatment Formidable acto abridor donde además Turner empieza a derramar palabras y palabras para musicalizar Y plantear esta larga historia sobre amor, alcohol, ciencia ficción Y lo que parece ser la decadencia de una estrella de rock Es válido afirmar que Turner y compañía siguen evolucionando Como músicos y compositores Aquí no se encuentran haciendo canciones sino un álbum No hacen hits sino música a lo largo y ancho de cada corte No tanto versos y coros sino una historia Y aunque a veces respetan demasiado sus propias reglas y sus estamentos Su sobriedad se llega a perturbar como en American Sports O la penumbra absorbe por completo a su cantor Como sucede en Science Fiction Y desde ahí transforma la estética de su voz Y así también repercute a lo que suena a su alrededor Ahora sin la guitarra Alex Turner parece ha buscado convertirse en un letrista y narrador Desarrollar esa virtud así que se percibe más cerca de Father John Misty Que por ejemplo del mismo Jarvis Cocker El hecho es que Turner lo hace de una manera bastante bien Como lo llegó a demostrar en piezas lejanas como aquella Cornerstone Y aquí cosecha un nuevo punto de control como en la encantadora One Point Perspective O en la misteriosa Golden Trunks Con ese tenor de película de terror tan algo This is Hardcore de Pulp Prestando un poco más de atención Turner por momentos se pone un poco más enérgico con fraseo más tenaz Bajeo y Riffs mucho más electrizado En una 4 out of 5 Que también con su referencia a planetas ficticios Porque aquí en la tierra todo se está aburguesando Remembra al Bowie de los tardíos setentas Tanto como la sinuosa e intimidante Bad Phone Y si de referencias hay que hablar La banda también le hace honores a los Beach Boys En sentido incluso vocal En The World's First Ever Monster Truck Front Flip Pero así como esta perspectiva Evidencia todo lo bueno que este trabajo Significa para la banda de Sheffield Otra perspectiva también delata lo que se podría nombrar como deficiencias Y es que el tiempo y temperamento de la música difícilmente se altera En este aspecto mantiene su interés a base del magnetismo Y la densidad que a veces alcanza Además algunos de los momentos más notables Los ofrece precisamente la conjunta de instrumentos Como la línea de órgano en la pista homónima Tranquility Base Hotel and Casino La ya mencionada Star Treatment Por la suite que crea con su confort ornamental Sus tintineos y también sus etéreos vibráfonos O también la claridad de la final The Ultra Cheese Que pone por delante al Turner baladista Y suena más cerca de The Beatles Que de cualquier cosa referente a este disco Si hablamos de que las letras tienen mucho que decir Hay que remarcar que en sí Referentes musicales del tipo que se encuentran Desde la balada en español clásica Hasta el pop de los noventas Vaya que ya es tiempo de revalorar Life de The Cardigans No es una ley mantener este bajo perfil Ante la... me voy a atrever a decir Imposibilidad de crear algunas líneas melódicas vocales memorables Y si vamos a responsabilizar a las letras y la narrativa Sería mejor que en vez de contar Turner Historias ficticias en primera persona Como un siempre cuestionable Josh Tillman De Father John Misty Porque no me digan que era necesario hacer un circo Solamente porque en la primera oración de este disco Se mencionan a los Strokes En ese caso los Mystery Jets hicieron una canción Donde en cada frase mencionan un álbum clásico del rock Y ya que estamos en esas Me parece que sería mejor que sea además Un actor idolador de sus mismos personajes Como lo es el gran Jarvis Coker Vaya que podría mandarle solicitud de amistad Para que el ex líder de Pulp Sea su nuevo padrino en esta etapa adulta Al final este nuevo paso quedará registrado Y es un hecho como el logro más más valiente En la discografía de Arctic Monkeys Quienes una vez más buscan y consiguen No caer en una zona de confort respecto a su pasado Pero paradójicamente se quedan atrapados en una Desde el primer segundo Y a lo largo de todo este disco La evolución de Turner es evidente Tanto que se ha armado toda una historia Alrededor de Tranquility Base Que va desde la inspiración plasmada aquí Hasta la misma portada Historia que por supuesto No hace falta mencionar en pro o contra De lo que se ha consumado Como este sexto nuevo trabajo Impresionante Hay que mencionar también La exposición y el dominio de toda esta paleta De nuevos instrumentos como Libráfonos, órganos, claves símbolos Bajeos funk esbeltos Armonías vocales Y el uso de guitarras como un ornamento para subrayar Y mencionar que incluso Llega a haber hasta participación de castañuelas Pero así como esa maqueta que Turner Ideó para la portada Inspiración de influyentes arquitectos estadounidenses Digamos que a este hotel y casino Le faltó un poco más de visión y diseño Y es por eso que le doy de calificación A este nuevo disco de Arctic Monkeys Un 73 sobre 100 Y amigos míos Esto ha sido todo por la reseña de esta ocasión Por la reseña más esperada de todo este 2018 Y por eso mismo me gustaría saber acá abajo su opinión Que es lo que tienen que decir ustedes al respecto de este nuevo trabajo de Arctic Monkeys Si están de acuerdo conmigo Si piensan diferente Pero digan acá abajo por qué Da para mucho el debate sobre este Tranquility Base Así que son libres de explayarse todo lo que quieran Vamos a estrenar una nueva sección aquí en el canal Donde por fin, por fin nos verán en pantalla Y parte del staff estará comentando lo que nos pareció este disco Así que suscríbanse si es que son nuevos y quieren escuchar más al respecto de este nuevo disco de Arctic Monkeys Y bueno, si ya son suscriptores del canal estén al pendiente de eso Pónganlo acá abajo, también nos pueden comentar en nuestras redes sociales Subimos hace poco un muy buen meme respecto a lo que iba a ser la reseña Pero no se lo tomen tan mal De verdad que es un buen disco De verdad que podemos augurar que va a estar entre lo mejor de nuestro 2018 Eso denlo por hecho Y como lo puse yo en mi cuenta personal de Twitter En jr-bajomar Es el disco más bonito de la banda Eso es un hecho Pero también es el peor entre comillas Y el peor lo digo porque sin duda en mi mente Es el disco al que menor calificación le pondría de todos los que tienen Sin más que decir les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Spotify, Instagram Estamos en todos lados para que estemos en contacto por ahí Ya saben que mi nombre es José Mar Y nos estaremos escuchando aquí en el siguiente video